el cual comienza de la siguiente forma, solo voy a ajustar bien las pantallas para así poder explicarlo bueno, configure Excel de forma que se desactive todas las macros del libro sin que aparezca ninguna notificación bueno, para esto nos vamos a ir a archivo, a opciones, centro de confianza, configuración de centro de confianza configuración de macros y vamos a tener que deshabilitar los macros de VBA sin notificación generalmente, si no mal me recuerdo, se va a encontrar en la tercera opción, nosotros tenemos que deshabilitar las macros le damos a aceptar, aceptar, y ahí estaría el primer paso exija que los usuarios escriban la contraseña 123 para realizar los cambios estructurales del libro bueno, para esto nos vamos a revisar, proteger, proteger libro, colocamos 123, recuérdense que tiene que estar en estructura le damos a aceptar, 123, aceptar, y ahí estaríamos bueno, en la hoja de facturas en la celda O3, vamos a dirigirnos a la O3 escribe una fórmula que devuelva el tipo importante de medio y la total de la factura para que las facturas con tipo de motor, diésel, y un tipo de factura accidente bueno, para esto vamos a utilizar una función que es la de promedio que es promedio conjunto sin esta y vamos a poner que es de las tablas J2 J51 dos puntos de la D2 a la D51 dos puntos, ah, disculpe D51 de igual manera vamos a colocar entre comillas la palabra diésel en este, en estos casos lo mejor es escribirla la palabra tal y como está porque si no a veces no reconoce vamos a colocar ahora los otros rangos que es de de la G2 a la G51 uy, disculpen aquí tengo un pequeño error ahí está ponemos dos puntos y entre comillas ponemos accidente en los accidentes pues estas fórmulas son un poquito largas yo en este momento pues espero no haberme equivocado con ellas vamos a aceptar y ahí está entonces si nos damos cuenta utilizamos un promedio sí conjunto con los valores de J2 a J51 que si nos damos cuenta estas son la de los es el total de la factura el D2 al D51 son los tipos de motor que son el diésel el G2 y el G51 que son o sea el mantenimiento y nosotros estamos buscando accidente entonces este es el total de los vehículos de accidente muy bien vamos con A4 en la hoja facturas use la función de localizar errores para encontrar la fórmula inconsistente vamos a seleccionar desde la A4 hasta la última y ahí una vez allí nos vamos a ir a la parte de fórmulas auditor de fórmulas comprobación de errores esta es la de redondear vamos a dar a copia de fórmula de arriba aceptar ahí estaríamos ahora en la hoja tipo de factura vamos a dar clic en cualquier parte vamos a ir a la parte de insertar o no disculpen era en uy se me fue perdón en analizar tabla dinámica en tabla dinámica opciones no eran filtrar disculpen filtrar insertar segmentos de tabla en la cual vamos a buscar tipo de factura le damos a aceptar esto solo lo colocamos para que se vea estético y si se dan cuenta si no mantenemos el mantenimiento que es lo que pide nos sale multa mantenimiento y accidente y así es como se realiza el proyecto número 5 y así es como se realiza y así es como se realiza y así es como se realiza pide entonces